Un grupo de mujeres, cinco o seis mujeres, tú y yo, no decimos todas, decimos todos o nosotros. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. ¿Pero no es un masculino inclusivo? ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? Ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos. Desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido, no, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una sutidez que de ninguna manera yo voy a probar, ¿sabes? Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos.